¡Muy buenas castas! ¿Qué tal estáis? Este es un nuevo vídeo de God of War 4 y lo dejamos después de derrotar al dragón, ¿vale? Conseguimos las flechas eléctricas estas que son capaces de destruir las cosas estas rojas del árbol de Ligdrasil, ¿vale? Y dejamos aquí, ¿vale? Porque ya llevamos bastante tiempo Así que... ¿Vale? Puedo cambiar el tipo de flecha Ah, claro, porque aquí voy a necesitar las flechas Ah, vale ¡Vamos, chaval! ¡Venga! ¡A tomar por culo! ¡Vamos! ¡Chaval! ¿Qué me pensabas? ¿Qué me pensabas? ¡Oh, se lo...! ¿Qué caña parece ser? ¡Venga! ¡Aquí estás! ¡Chaval! ¡Extumilla! Parece ser que si los stuneamos Con esto hemos acabado Podemos por así decirlo Vaya Vaya, y para que cojo la otra, tío Para que cojo la otra Parece ser que esas criaturas si las stuneamos por así decirlo se separan otra vez Vale, pues eso está bien saberlo Parece ser que no se destruyen por aquí Vamos a tener que ir por aquí Hostia Vale, de ti no me das cuenta yo que haces eso No No, no Tío me ha dado Tío ¡Hola! ¡Hola! ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Chaval Me ha derrotado de dos golpes, chaval Pero de aquí vas De aquí vas Sí, no ¡Uh! ¡Uh! ¡Cofecito! ¡Cofecito! ¿Dónde estás, pequeño amigo? ¿Qué mierda, madre? No me canso nunca de destrozar cosas con esto Yo tampoco, la verdad ¿Querés un puente? Ahí lo tienes Pero Pero Vas a lanzarlo ahí Que me imagino que aquí habrá algo ¡Ah, mira! Ya sé lo que es Hacía tiempo que no he encontrado uno de estos Este se llama Ymir Madre intentó contarme esto Pero yo era demasiado joven ¿Les salen gigantes de las axilas? Es la madre de los gigantes ¿Eso puede ser Odín apuñalándole? Ok Bueno, pues Esto ya está, ¿no? O sea, ya está visto Nuevo santuario encontrado Vale, sí Que sí, que sí, que sí Vale, tenemos un cofrecito Vale KRN KRN Hará que irlos buscando ¡Venga! ¡Vamos de ahí, fuera! ¡Apañado! ¡Apañado que estás tú! Vale, vamos a ver Si Cogemos Una bolita de estas de aquí Vale Como esta Una como esta Cogemos Nos la llevamos Aquí Y así La trius nos lee esto Vale Venga, señorito Léanoslo ¿Qué es lo que dice? ¿Quién escribiría esto? Vale, pero ¿qué? ¿Qué me dice? ¿No me dice nada? Pues Ok Tendría que subir A lo mejor por arriba ¿Vale? Seguramente Tendría que subir por ahí Pero Quiero resolver Las runas De ese acertijo Y no sé Por dónde Tendría que ir Creo que deberías ver esto ¿El qué? ¿Qué debería ver? Que gracias, hijo Muchas gracias No sé si será por ahí A lo mejor por aquí Vale, pues Por aquí seguramente no A lo mejor si es que Tengo que activar esto de aquí Para subir por ahí arriba Porque por ahí me alejo Entonces Tiene que estar por aquí Tiene que haber una manera De pararlo Sabía yo Sabía yo Que tendría que haber Alguien por aquí Ok ¡Oh, oh, oh! ¡Dámenlo, papi! ¡Uy, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Chapán! ¡Venga! Vale, al menos me da cosas Vale ¿Cómo es? Gracias Pues nada, oye Signo escrito de amenaza Vale Vale, a lo mejor Por aquí veremos ¿De acuerdo este del sello? Vale Sí A saber dónde He ahí La cuestión, chaval Miremos un poquito Que seguro lo encontramos Si nos fijamos bien A lo mejor A lo mejor lo encontramos Pero no creo que esté por aquí Vale Así que Pues no Pues veo yo Que no va a estar por aquí No sé si Intentar mirar Un pelín atrás Por si las moscas Vale Solo queda Un símbolo Un puto símbolo Y lo tendríamos hecho ¿Dónde cojones estará? ¡Uy! A ver si está Míralo Míralo Si es que lo sabía Si es que lo sabía Digo Seguro que si tiro un pelín para atrás Lo veo Si es que lo sabía Ven Vamos Dame Dame Cuerno o manzana Cuerno o manzana Manzana Vale Ya tengo dos de tres Un poquito más Y nos subirá la vida Perfecto O sea Ya sí que sí No podemos ir de aquí tranquilitos Bastante tranquilitos además Que hemos conseguido ese cofre Venga va A ver qué nos espera ahora ¿Otro dragón? ¿Tal vez? ¿Eh? ¿Un dios? Falta poco más Con todo lo que sea Con lo que sea Dios es a mí ¿Cómo diría Hulk? Vale Eso no lo voy a coger Porque no me hace falta Así que si no me hace falta Pues lo voy a coger Mira La cumbre Que cerca estamos Tu carcar La correa se rompió Al luchar con el dragón Da igual Puedo sujetarlo Alto Un carcaj roto Te ralentizará El dolor es soportable Pero no las armas defectuosas Servirá por ahora ¿Qué tal? Bien Vamos Calma chico Mira donde pisas Mira que majo Kratos ahí como padre Haciendo de buen padre Allá vamos Oh Mira chaval Vamos Vamos Eso es lo que yo quería hacer No sé por qué antes No lo hacía Venido caído Vamos Ahí está Cuidado padre Vamos 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 Ahí Vamos Cuidado padre Que este no Atiende A razones Coño Con el hacha Es invulnerable Al hacha Nunca me acuerdo Que son invulnerables Al hacha Pero bueno Como los termino Turciendo a veces Pues Como que acaban cayendo Venga Ahí está Creo que había otra gema Por ahí Ya que estoy Sí que la voy a coger A ver si me tengo que enfrentar A un jefe Igual Sí mira Ahí la veo Ahí lo veo Vaya No tenía que haber cogido Dos Pero bueno No pasa nada Curia llena O sea ira llena Vida llena Ah pues perfecto Vale Esto no se como se Alguna habrá Alguna habrá Oh Y esto ¡Hombre! Otra taza Qué bien Vale Suido por aquí Tú también oyes voces ¿Verdad? Sí Silencio Parece el mismo hombre Que vino a nuestra casa Dijiste que lo habías matado Veo que esta vez Traes compañía Si los hijos de Thor Se dignan honrarme Con su presencia Será por algo importante Decidme ¿Todavía os desvivís Por impresionar A vuestro padre? El hombre tatuado Según el rastro Ahora va con un niño ¿A dónde se dirigen? ¿Cómo iba yo a saberlo? Tú eres el hombre vivo Más listo ¿no? Y también más listo Que ningún muerto Ayúdame Y te ayudaré Dime dónde están Y hablaré con Odín Valdur Tu padre no me soltará Y tampoco dejará Que me mates No tienes nada Que ofrecerme Así que coge tus preguntas Y tus amenazas Y vete a la mierda Con esos dos idiotas Inútiles Cuando nadie nos vea Vendremos a por tu otro ojo Recuerda Estamos en todas partes Lo haremos ¿Verdad? Calla Me cae bien O sea Les ha mandado Tomar por culo Pero de una manera Bastante Generosa Sinceramente Ya me cae bien Ese hombre Que está en el árbol No sé quién cojones era Pero ya me cae bien Esto era justo De lo que hablábamos Un hombre tatuado Viajando Con un niño Vigila el camino Y comprueba Que estamos solos Pero los he visto irse Haz lo que digo Él no sabe lo que eres Espero que eso siga así ¿Quién eres? Yo soy el mayor embajador De los dioses Los gigantes Y las criaturas De los nueve reinos Conozco todos los rincones Todos los idiomas Todas las guerras Y los acuerdos Todos me llaman Mimir El hombre más listo que hay Tengo la respuesta A todas tus preguntas ¿Por qué nos persigue El hijo de Odín? Puede que haya lagunas En mi conocimiento Odín me encarceló aquí Durante Ciento nueve inviernos Soy muy inteligente Antes o después Te prometo Que lo averiguaré No he visto a nadie Como te decía La madre del chico ha muerto Ella quería Que esparciéramos sus cenizas En la cumbre más alta De todos los reinos Ah Has venido al lugar equivocado Hermanito La cumbre más alta No está aquí en Midgard Está en Jotunheim El reino de los gigantes ¡No! No puede haberse referido a... Echad un vistazo De todos los reinos Este es el último puente A Jotunheim En ese monte Que es como los dedos De un gigante Tocando el cielo Está la cima Más alta No aquí ¿Cruzamos ese puente? Tenemos un Bifrost Cuando los gigantes Destruyeron los otros puentes Del reino Bloquearon este Con una runa Si aún existe Solo los habrá un gigante Y todos se fueron de Midgard Hace mucho tiempo Cierto Pero hoy los vientos Del destino Han creado un vórtice De coincidencia De hecho Solo una persona viva Puede llevaros A donde tenéis que ir Y afortunadamente Mi agenda está vacía Vamos a Jotunheim ¿Verdad? Está claro que tácticamente Es vuestra mejor opción Ahí no puede seguiros El hombre Al que no se puede matar ¿Qué hacemos? ¡Sí! Deberéis cortarme la cabeza ¿Qué dices? Odín se aseguró De que ni el martillo de Thor Liberara mi cuerpo De las ataduras Pero vosotros No necesitáis mi cuerpo El truco Es encontrar a alguien Que pueda reanimar Mi cabeza Usando magia antigua Magia antigua Hay una bruja Que conoce Los ritos antiguos ¿Nos ayudaría? Hay que intentarlo Pero si fracasa Morirás Él me tortura Cada día Odín se encarga De ello Y créeme Su imaginación No conoce límites Todos Y cada uno De los días Esto Esto no es vida Muy bien Prefiero no mirar Hermano Si no puedes resucitarme Hay algo que debes saber El chico Si no le cuentas Su naturaleza Le causarás más daño Quedará resentido Y quizá lo pierdas Para siempre Hay muchas cosas de mí Que no quiero que sepa Ya ¿Así que pones tu privacidad Por encima de tu hijo? Te cortaré la cabeza Ahora mismo Adelante Sinceramente No sé Que es lo más hardcore De todo Que di un hachazo Le ha cortado la cabeza O que la lleva colgada En la espalda Bueno Al culo Por así decirlo Y mira Hasta se mueve y todo Madre mía Chaval No, no Bueno Si se sabe Que A ver Que la brutalidad En estos juegos Pues es Bien conocida Pero no me pensaba yo Que le iba a cortar la cabeza Así como así Porque sí A ver Un cofre Nada Pues mira De forma gratuita A ver A ver que no está Otro fragmento de la clave Veré si puedo encajarlas Ok El reino del fuego Claves de Muspelheim Si Encontré una Hace tiempo Eso es verdad No me acuerdo Donde Pero Encontré una Y se supone Que si consigo Eso A lo mejor Yo que sé Puedo hablar el idioma De Muspelheim Yo que sé Podría visitarlo A lo mejor Eso molaría Recuerdas el camino A la casa de la bruja Si El bosque de hojas Color rojo sangre Al sur del lago Sé por donde se va Vale Que tiene que ser Será ahí Espero que haya vuelto De alfa Y nos devuelva a Mino Vale Parecía majo Antes de que lo descabezaras Vale Llegamos aquí Y Solo puedo ir A la tienda de Brock Por lo visto Vale Pues Nos vamos Y nos vamos Vale Ya sí Vale La vez anterior Si La cuestión es Es un poco tonto Pero en el fondo Esperaba que encontrásemos Un gigante En esa montaña Se ve que abandonaron Midgard Todos menos la serpiente Puede que ella sea el último Yo creo que el niño Empieza a sospechar Empieza a sospechar De que Los míos Es decir Tu familia Antes de madre y yo Tu procedencia Tu madre Tu padre No es momento Para eso Sí señor El crío está sospechando El crío está sospechando De que algo raro Tiene Kratos Porque se ha enfrentado Un tío ¿Sabes? Y ha sobrevivido Bueno Mírale Está comiendo Brock 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 ¿Qué? Estoy en mi descanso ¿Acaso me pongo yo A incordiarte Cuando tú estás Tocándote las narices? Déjalo Chico De acuerdo Ya me habéis fastidiado Este pequeño rato No pasa nada Si os quedáis No tenemos hambre Bueno No es lo que os ofrecía Hemos visto a tu hermano Pues enhorabuena Y seguro que encima Habrás dejado Que se vuelva a cargar Mi hacha otra vez Enséñame los daños Ese andrajoso No acertaría Con el peso Y el equilibrio Aunque lo tuviera Delante de las narices ¿Está comiendo bien? Eso creo Bien Ahora mejor Y ahora ¿Qué más queréis? ¿Eh? Bueno Cuando se enfrasca En su trabajo Sindri se olvida Hasta de comer Podría mirar A ver que hay Pero Creo que no hay nada Importante Por así decirlo El hacha no la puedo Mejorar más Porque a mi todo La llama al lado Lo añoras ¿Qué? ¿A ese mameluco? ¿Qué sabrás? Hombre ¿Qué te importa? Intento concentrarme Ya estoy en un descanso De mi descanso Nah No voy a hacer nada Todavía Vale No voy a hacer nada Porque yo creo Que lo llevo bastante bien Como va ahora mismo Podría entrar ¿Puedes echarle un vistazo a esto? ¿Qué tenéis para Brock? ¿A qué? ¿A qué le puedo echar un vistazo? Voy a hacer una última cosa Antes de dejar este capítulo ¿Vale? Y es que ¿Vale? Aquí Chicos ¿Por dónde volvemos con la burba? El primero hace falta una barca Sí El primero hace falta una barca Pero yo quiero hacer una cosa Antes ¿Vale? Que es explorar Un poquito El tema de De todos estos sitios ¿Vale? Porque Obviamente en el mapa No tengo apenas nada descubierto ¿Vale? Entonces Me gustaría descubrir algo ¿Vale? Porque a lo mejor Podemos hacer algo guay Y como esto ya lo vi una vez Y hay una misión Pues Me gustaría Ponerla ¿Vale? Para que nos lleve No veo ningún Vale Vamos a ir para allá ¿Y ahora por dónde volvemos con la bruja? Por ahí ¿Vale? Es un poco a la gran estatua de golpe Oh Plata Vale Perfecto Vale Pero no Lo que voy a hacer Va a ser ir en dirección A la cosa esta ¿Vale? O sea Quiero ver Qué es lo que se puede hacer ahí ¿Vale? Porque hay una misión secundaria ¿Tienes alguna buena historia? ¿Qué tipo de historia? No sé Madre siempre contaba historias ¿No te contaron ninguna cuando eras pequeño? Había un hombre que conocía hacía tiempo Sus historias eran cortas y significativas Suena divertido ¿Te acuerdas de alguna? Había una de una liebre y una tortuga ¿Como la de Freya? No tan grande ¿Y qué ocurrió? Apuestan por una carrera entre ellas La liebre está muy segura de su victoria Y es imprudente Mientras que la tortuga se mantiene tranquila y aplicada La tortuga gana No sueles contar muchas historias, ¿verdad? No La verdad es que no se le da muy bien Por lo que podemos contar Bueno, llegamos aquí La vez anterior No sé si os lo llegué a enseñar O llegué ya por mi cuenta Es que no me acuerdo ahora mismo ¿Vale? Pero o sea Tengo una misión secundaria En la parte de Brock de aquí Y me gustaría conocer más ¿Vale? Porque Si es verdad Que seguramente a partir de ahora Si vamos a Jotunheim Pues necesitamos ser potentes ¿Vale? Porque nos vamos a dar un entera gigante O sea Seguramente Así que me gustaría Mejorar O sea Conseguir cosas Y mejorar Por ejemplo, mira Una cosa más Mira Yo pensaba que había obtenido algo más chulo Pero bueno Venga, va Parece que el este de la misión Está aquí al lado Así que Aquí Un placer de lectura Chico Esto vale Vale Bueno Marcador de saber A ver qué dice Este gran proyecto Fue obra de Antwari El alquimista Hijo de Ivaldi Vale O sea Que es una descripción De lo que hay Vale Ahí está Y si, destruyo todas las cosas Que veo por ahí Porque dan algo de plata Aunque sea poquita Pero oye Nunca está de más Además, como ahora tenemos Las flechas de luz Y las flechas Eléctricas Pues cualquier camino Cualquier camino Que si nos Pueda entorpecer Anda coño Eh Brock Encontramos algo A ver si adivino Sirve para fabricar Como lo sé A ver Y esto Vale El enano del anillo Perde Por Heindal ¿Sabes qué es esto? El corazón de un antiguo El corazón de un Oh, sí Bueno Eso es lo que es No fue fácil matarlo Ah, sí Los monstruos gigantes de piedra No caen fácilmente Curioso Hija puyo Vale Nos ha dado experiencia Qué guapo Necesito a ese alquimista Para algo que estoy preparándote Vale Pues venga Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir a hacerlo A ver Según Brock Su amigo es enano Como él Y yo ve Búscalo si quieres Yo estaré recogiendo recursos Para el viaje ¿No vas a ayudarle? ¿Por qué no? Porque yo no hago recados Para los enanos Oh Muy bien pensado La verdad Sin anillo ¿De la cuadrilla? Del suelo y la pared Están chamuscados Curioso Sigamos mirando Siga A ver Es un Débora Almas Si nos mata Será el fin No habrá Valhalla Miquel No habrá otra vida No nos ataca Mamá decía Que eran muy peligrosos Entonces No bajes la guardia Ven Vale Voy aquí Esto si tiene que ser valioso Pues no Es más plata No Joder Me siento pensando Que un algo valioso Va a ser que no Pues Caster Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a dejar el vídeo aquí Vale Y Seguramente Espera Creía que quedara igual Y que no tenía el anillo No trajo Acairaba Vamos 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 Pesadillas Pesadillas Más tranquilos ¿Vale? ¿Vale? Esto ya está O vais a atacar Otra Me cago en todo ¿Eh? ¿Vale? 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 Dejad tranquilo ¿Vale? Pues lo dicho ¿Vale? Voy a dejar el capítulo Aquí por ahora ¿Vale? Mañana seguiremos Y haremos esta misión Y si Y exploraré un poquito más ¿Vale? Porque quiero hacer misiones secundarias Porque creo ¿Vale? Que las misiones secundarias Van a fortalecer muchísimo a Kratos Me van a dar mucha experiencia Mucha pasta Y podría hacer mejores armaduras Y mejores otras cosas No lo quiero hacer Fuera de grabación ¿Vale? Porque Quiero disfrutar este juego al máximo Con vosotros ¿Vale? Así que Lo voy a hacer así Si no queréis ¿Vale? Dejádmelo en los comentarios Y seguramente pues Haga esta vez nada más De misiones opcionales Y la próxima vez Que se me presente la oportunidad Pues no lo haría ¿Vale? Lo haría yo por mi cuenta Y fuera Así que Cases Vamos a dejar el capítulo aquí Por ahora Espero que les esté gustando esta serie Así que si ha sido así Dadle un buen like No se olvide Sígueme por mis redes sociales Por Twitter o por Instagram Pásame lo que haciendo día a día Y si nunca solo estoy suscritos al canal Lo vais a hacer aquí al lado Le pincháis Suscribís Y ya está Que es fácil y sencillo Y para toda la familia Compartidlo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau